Nos venimos aquí al aire libre, estamos con Fede Ortiz, con Caro Fiorito, que sabemos que fueron parte del grupo que realizaron esta travesía, por decirlo de alguna manera, el domingo anterior, donde no solamente compartieron un momento, sino tenía un fin muy importante. Ustedes me van a contar cómo fue, qué se hizo y por qué era tan importante esa actividad que realizaron. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, como decía Celi, más allá de la experiencia y el compartir el momento, en realidad todo esto surge a través de la agrupación Escape, Nico, Fede, les va a explicar mejor. Y bueno, vienen con una necesidad de este grupo que hace kayak y natación, para la preocupación justamente de que ellos viven en el río todos los días, el tema de la cantidad de residuos que se encuentran. Fede, más que nada, que es el que lo vio bien en carne propia cuando sale a nadar y se choca de golpe con esa basura de manera personal. Y bueno, y surge la idea de hacer esta travesía o esta jornada, en realidad, que le dijimos de limpieza y principalmente de concientización del cuidado de nuestro río. Como hablamos siempre, ¿no? Empezar a hacernos cargo un poco de nuestros espacios, del poder disfrutarlos. Y bueno, fue así que surgió. Alrededor, ¿cuántos éramos? Veinte aproximadamente. Unos 15 kayak y éramos tres familias caminando por la ribera, desde el puente de Hierro hasta el puente de Hierro del Trocha. Esa parte la hicimos toda completa. Y más o menos unos 15 kayakistas que iban arrasando de los dos laterales, de las dos orillas, juntando. Y bueno, después llegamos hasta el moño quemado, juntando todo tipo de residuos, todo tipo de metales, lo que se cruzaba en el camino. Y lo íbamos apartando, lo íbamos dejando en la calle. Después pasó un camioncito de municipio y recolectaba toda la basura. Fede, esto que decía Caro es importante, ¿no? Porque ustedes lo viven más en carne propia, tal vez, a esta situación de tirar residuos al río que cualquiera de todos nosotros. Entonces, digo, no solamente la importancia de no tirar, sino de haber hecho esta limpieza que ustedes realizaron. ¿Qué cosas encontraron, por ejemplo? ¿Hubo una cosa que te haya sorprendido de lo que se encontró en el río? ¿Cuántas bolsas sacaron, por ejemplo? Sí, habremos sacado uno alrededor de 60 bolsas y sacamos cuadro de motos, cuadro de bici, cable de redes, de lo que te imaginás, pedazos de autos, todavía están en el agua, tipo de material, no sé, ventiladores, de todo tipo de desechos que tiran. Fede, ¿te ha pasado de tener que lamentablemente lastimarte o conocer a alguien que se lastime por existir ese tipo de residuos o de materiales en el río? Sí, lo viví en carne propia, un corte en el talón de 6 puntos, por una botella que estaba rota, pisé y me la clavé. Y bueno, después somos así en general unos 30 nadadores, mi compañero, que siempre venimos desde el molino quemado hasta el bañario nadando y encontramos todo tipo de bolsa, plástico, cualquier cosa. Entonces agarramos y asistimos a Darío Guillén, es el presidente de Escape, es una agrupación de kayak y pesca de acá de Salto, que él viene siempre así, hace travesías, entonces le tiramos la idea a él y le gustó, entonces agarramos y asistimos a Carolina en el municipio y nos dio el sí, nos ayudaron con las bolsas de residuos, botellitas de agua, guantes látex para hacer todo bien para el tema de higiene y seguridad y tiramos la ficha un domingo a la mañana, pusimos una hora de 8 a 12 y así funcionaba. La verdad que en mi caso para mí fue un éxito, porque hoy en día gran parte de la ciudad, de la sociedad, nos felicitan y nos quieren hacer una segunda travesía, una segunda juntada de residuos, que la vamos a hacer, ya tenemos pensado la fecha, así que más adelante vamos a tirar en las redes sociales, así se suman. Si no tienen kayak, no importa, vamos caminando por las orillas y bueno, de mi parte quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, que como verán hoy en día el río está limpio, gran parte está limpio. Nada que ver la imagen, la realidad de cuando llegamos con los chicos el domingo, que hoy aprovechamos y hicimos una recorrida recién, mirando un poco y la realidad es que se notan los resultados, que es lo importante y creo que ante todo el acompañar y apoyar estas iniciativas e involucrarnos también, porque no solamente acompañarlos, sino involucrarnos, porque como les decía a los chicos, más allá de la función que uno cumple en el momento y la gestión, también uno deja ser ciudadanos y ciudadanas de Salta, entonces comprometerse es súper importante. Y bueno, más que nada creo que lo exitoso de la jornada fue la repercusión que tuvo y nada, la gente que tiene ganas de que hagamos de vuelta otra jornada, por eso ya la estamos planificando, seguramente sea otro el recorrido y en una fecha cercana, pero bueno, vamos a confirmar bien. Bueno, pero bueno, ansiosos de eso, de que la verdad que lo lindo de que generó ese entusiasmo y la importancia, como los dos mensajes que había de bueno, está buenísimo lo que están haciendo, pero no deberían hacerlo y la gran mayoría también que fue bueno, como que queremos participar y creo que es lo fundamental, así que los convocamos a aquel que quiera sumarse y esta idea o cualquier otro proyecto, estamos abiertos siempre desde el municipio a acompañar y apoyar y trabajar en conjunto, obviamente. Bueno, vemos el compromiso siempre desde Medio Ambiente, desde CARO, en todo este tipo de actividades. Sí, la verdad que es la primera vez que me sale de esto, yo ya tenía muchas ganas de hacerlo, hace seis años me dedico a nadar y vivo acá a orillas del río Salto y siempre lo veía sucio, entonces digo, voy a mandar al municipio a ver qué me dicen, si me ayudan. Y bueno, y después quiero pedirle a la sociedad, ya que tenemos un espacio tan lindo, tan verde, para venir a tomar mate o pescar, que todo residuo que tiren, si lo pueden juntar en una bolsita y se lo llevan a su casa y ahí lo tiran en el cesto basura, porque no cuesta nada levantarlo y llévaselo. Ese mismo residuo que dejan, mañana está en el agua y ya está, no lo sacamos más. Exactamente, sí, es una cuestión de compromiso de todos, todos somos ciudadanos, a todos nos gustan los espacios verdes y a todos nos gusta venir y que esté limpio, y esto es parte de que lo hagamos todos juntos. Fede, contame un poco más de este grupo, los kayak, los que tienen, los escape que dicen ustedes, bueno, digo, ¿cuánta gente participa? ¿Se puede sumar gente tal vez a esto que ustedes realizan? Sí, yo no estoy en la parte, en la integración del escape, el escape significa salto, kayak, pesca, tienen una página en las redes sociales y ellos siempre hacen travesías, saltos, rojas, se van para el lado de la zona del Paraná, San Nicolás, y sí, siempre están involucrados con el tema del medio ambiente, ellos tienen muchos amigos acá en Rojas y ellos también hacen exactamente lo mismo, lo que hicimos nosotros ahora, eso lo hacen aguas arriba, y la verdad que está muy bueno lo que hacen los chicos. Bueno, muy bien, claro, por último, existe la posibilidad entonces de que se haga una vez más esto que ya realizaron. ¿A esto se puede sumar cualquiera? Sí, sí, totalmente. Invitamos a todos los que quieran sumarse, no solamente, bueno, es más, de mi lado yo les dije, yo los acompaño, pero no sé andar en kayak, así que voy caminando, así que puede ser a pie también, la verdad que bueno, nosotros lo vivimos en una jornada con las familias también, que fue súper lindo, los chicos, imagínate, viste que como siempre digo son los que tienen ya incorporado el cuidado del ambiente, que nosotros somos los que a lo mejor nos cuesta un poco más, así que sí, convocarlos al que tenga ganas, a lo mejor también me comentaba Fede que hay gente que tiene ganas de sumarse en bici, digamos, así que siempre cuidándonos entre todos y yendo obviamente por los lugares que se puedan transitar y demás, invitarlos a los que quieran sumarse. Sí, disculpame, y en agradecimiento terminamos la jornada en el muño quemado hasta el puente, vine nadando, ya es un agradecimiento a todos los que nos ayudaron para, ¿cómo te puedo decir? En forma de agradecimiento hacia ellos. Una especie de homenaje. Sería así. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias y esperamos que esto se vuelva a repetir y que ya llegue un momento que no tengan que hacerlo, para que no haya, ¿no? Que no encuentren tantas cosas en el río. Sí, sí, totalmente, pero bueno, como hablábamos siempre, todas las gestiones que venimos trabajando son resultados que se ven a mediano y largo plazo, pero bueno, de ahí es eso, me parece que es súper valorable y rescatable que tenemos una gran parte de la sociedad que se involucra, que le interesa y que se compromete. Entonces, bueno, desde nuestro lado, desde el rol que nos toca, bueno, esto principalmente, primero los chicos lo hablaron con Camilo, así que la verdad que también el que nos acompaña en estas decisiones está buenísimo porque, bueno, es la manera en que vamos a ir generando el cambio e involucrarnos todos. Así que, nada, muchísimas gracias, gracias a los chicos que participaron y, bueno, la espera ansiosa de la próxima jornada. Total, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.